Hola mis amigos de BDL, bienvenidos una vez más a este maravilloso estudio donde tenemos el show de la mañana que se llama Buenos Días Latino. Y hoy tengo el placer de presentarles nuevamente y de vuelta a nuestra casa a la diseñadora María Portillo de origen venezolano. Es una excelente diseñadora. Bienvenida María. Muy buenos días Eric, gracias otra vez por estar aquí. ¿Qué nos trae hoy? Hoy vamos a hacer un centro de mesa para bodas. Ajá, y por ejemplo aquí que tenemos? Tenemos hortensias o jandrenchas como se conocen aquí, tenemos mini rosas o spray rosas, tenemos herberas y tenemos white leaf. White leaf. Ok, que es el relleno, el filler. Y aquí vamos a conformar un ramo para? Puede ser para una boda o para cualquier ocasión. La diferencia con las flores para una boda es que normalmente van de acuerdo al gusto de los novios y siempre se hace una ambientación. Que bien, yo diría que 100% es para los novios porque aquí tiene como el simulador como si estuviéramos en Venecia, la barca ahí de la mora. Hoy vamos a usar una base, en este caso dorada, y vamos a usar el oasis que lo sujetamos con nuestro adhesivo floral y bueno, lo habíamos humedecido previamente antes de colocarlo aquí. Como siempre, si lo quiere hacer en su casa, pues no pierda la oportunidad y tome nota y haga su ramo de flores para sus novios. Siempre es bueno cortar en diagonal la flor porque absorbe más el agua y dura más. Vamos colocando. Vamos cortando. Quería hacerle una pregunta a María Portillo. ¿Qué características diferencian un ramo de flores para novios al resto de los demás? Bueno, como te estaba diciendo, normalmente el centro de mesa de los novios representa el estilo o el color que ellos hayan escogido para la decoración de la fiesta normalmente. Entonces, va de acuerdo a eso, a lo que les guste. Se puede usar cualquier tipo de flor. En este caso usé las andreñas, que es una flor que llena mucho, que les gusta mucho. En este país se utilizan mucho las andreñas. Tenemos la gerbera, que es una flor espectacular. A mí me encanta. Y me dijiste que los ramos de flores, el color predomina según la estación del año, ¿cierto? Sí, dependiendo de la época, si estamos en spring o si estamos en verano o en winter, van a cambiar las flores. Para los colores de spring se utilizan mucho los colores fuertes, los nude, los rosa pálido. Y ya está listo. ¿Podemos decir? Sí. ¿Que sí? Falta un poquito más. Aquí hay. ¿Lo vas a tupir un poco más? Vamos a ponerlo. A rellenarlo. Miren ustedes. Damos otra vueltita. Aquí lo ponemos. Y listo. ¡Wow! Felicitaciones, María. María Portillo. ¡Qué bien! Estamos a la orden. Espero que también a ustedes en sus casas les haya gustado. A mí me cautivó, me fascinó. Ya lo saben, como dije al principio, ramo de flores para novio. Si lo va a confesionar, tenga muy bien en cuenta la estación del año. Así serán las flores que lleva. Ajá, una tradición única. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez más, gracias por tu visita. Erick, por tu oportunidad nuevamente. No, por la oportunidad de este hermoso canal de Mira TV y de nuestro show, el único, el estelar, el único en la Florida que tiene un show bien movido. Esto se llama BDL. Buenos días, latinos. Seguimos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!